En las evaluaciones internacionales para obtener datos representativos de un país nos centramos en una muestra. Para elaborar las muestras y que ésta sea representativa, tenemos en cuenta centros educativos de todas las comunidades autónomas y que a su vez estén catalogados en público, concertado y privado. De esta manera incluimos a toda la población. Una vez que hemos obtenido un listado de centros muestreados que están incluidos en la muestra, necesitamos descender al nivel de alumno o de clase dependiendo del estudio que se trate. Obtenemos de estos centros el listado de la población que nos interesa y a partir de ahí entramos en una segunda etapa para obtener el listado definitivo de alumno o de clase que aplicará en la prueba.